Cambiamos radicalmente el tema y este no es del agrado de muchos, de la gran mayoría inclusive no es del agrado porque afecta directamente al bolsillo y tiene sus consecuencias. Exactamente, incluso ya sabemos lo que esto puede generar, las movilizaciones por parte de los camioneros que ya se venían anunciando, también porque tiene que ver con el incremento de todos los tipos de combustibles, tanto por parte de Petropar y empleo más privado. Está Raúl Bogarín haciendo un recorrido para ver si es que esto ya se incrementó a estas horas. ¿Cómo te va Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Judith, Alexis y a todos los televidentes. Y hay un meme muy conocido que dice, ¿y qué tal tu lunes? ¿Pero a qué costo? Precio de combustibles. ¡Ah, gente, la mayoreza! ¿A qué costo este lunes? Va a especificarnos y tallarnos ahí Raúl. ¿Dónde te encontrás Raúl? Y vamos, aquí estamos sobre Hernandarias y Estrella en esta estación de servicios para poder ver el precio de los combustibles. Los nuevos precios. Acá, por ejemplo, vemos ya este incremento que tiene la nafta Aratiri, que sería la nafta Super. Fíjense el precio que tiene ahora. 9.990 guaraníes. 10 guaraníes más y ya son 10.000 guaraníes. Ese es el nuevo precio de la nafta Super, que aquí ya remarcaron los precios, incluso en todas las estaciones de servicios, desde las 12 de la noche. Acá dice nafta Oikotea, acá el precio es 9.060 guaraníes. La nafta Capé, que tiene ahora un precio de 8.300 guaraníes. El diésel Bareté también, que está 9.900 guaraníes. Acá se activa el precio cada vez que van a cargar nada más. Y es por eso que solamente aquí se puede observar el precio de 9.990 guaraníes, el precio de la nafta Super. Esto reiteramos en todas las estaciones de servicios. Ya hay un remarcaje de precio. Realmente muy difícil va a estar la situación porque a consecuencia de esto ya también vienen otros aumentos, precio de la canasta básica. Aún no se tiene también el precio del pasaje con esta nueva suba, a pesar de que la semana pasada ya incrementó el precio de los pasajes, pero era relacionado a otra suba. Todavía no con este nuevo remarcaje. Estamos recorriendo, vamos a ver si podemos conversar con algunos clientes, algunos usuarios del carburante, para que nos puedan hablar y decir su parecer con relación a esta nueva suba del precio de los combustibles. Vamos a acercarnos acá, a ver qué nos puede decir el señor con relación a esto. ¿Qué tal señor? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo el trabajo? ¿Cómo el trabajo? ¿Qué tal amanecimos hoy? Bien, con frío, pero bien. ¿Y con la nueva suba del precio del combustible? Y la verdad que golpea bastante al bolsillo de los consumidores normales, como quien diría, verdad, pero ojalá se vaya a poder subsanando en algún momento y que todos puedan acceder a su trabajo y a sus lugares donde tengan que ir. ¿Normalmente cuánto gastan en combustible antes de esta nueva suba? Y semanalmente 250, 300 más o menos. Esto se va a sentir porque casi mil guaraníes más el aumento. Y si alrededor de 15% más por ahí se va a sentir, yo creo que sí se va a sentir, se siente. ¿Va a golpear un poquito el bolsillo? Va a golpear un poquito el bolsillo, realmente sí. Muchas fuerzas. Dale, suerte, gracias. Ahí está entonces. Lo que dicen varios usuarios. Va a golpear el bolsillo, sin duda alguna. Vamos a ver si nos remarca también los precios de las canastas básicas. Y de esta manera aquí la gente va llegando para poder cargar el precio del combustible. Acá vamos a ver si podemos acercarnos para ver el precio también. 8,800 del diésel Pona. Acá se puede observar también en imágenes que es el diésel común, como lo llamaría normalmente. 8,800. Es realmente un precio muy alto. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, pero sí va a estar bastante complicada, compañeros. Bueno, definitivamente está complicado para el paraguayo la situación, Raúl, Alexi. Porque, a ver, hagamos un análisis, ¿verdad? ¿Se incrementó el sueldo mínimo? Sí. Que no fue la gran cosa que digamos, ¿verdad? A propósito del salario mínimo, y hablábamos también de eso con Raúl el fin de semana, el remarcaje de los precios. Apenas se había anunciado que iba a subir, no mucho, el salario mínimo, ya comenzaron a remarcar los precios de los productos en los supermercados. Ni por una mala inflación. Ni por una mala inflación. Estamos sintiendo en el tema del combustible otra vez, ¿verdad? Y eso termina generando otra de la misma situación para el paraguayo. No le alcanza. Y te van a salir a decir, no, que no se remarcó, que bueno, de repente la inflación. Te van a dar la explicación que quieran. Y los precios internacionales. El que sabe y el que siente lo que cuesta irse al supermercados es el consumidor. No, totalmente. Y a él no le engañas. Y ahora, vamos a ver, supuestamente, según el sector de transporte, no se va todavía a aumentar el precio de los pasajes. Pero ojo, que esto es cuestión de días nada más para que se pueda. Interurbano subió, Judith. ¿Eh? Interurbano ya subió. Sí, pero decía Raúl, por otro motivo, ahora se viene la suba de los combustibles de todos los tipos, nuevamente por parte de todos los emblemas, tanto privados como la estatal. Y esto puede generar más adelante, en cuestión de días nada más, un aumento, un incremento también en el pasaje. O sea, el efecto dominó, Raúl. Exactamente. Y el salario mínimo aún no tiene el decreto del Ejecutivo. Eso es otra cuestión. La recomendación es lo que estuvo. Pero del hecho en sí, del aumento, aún no se tiene. Pero ya es inminente. Ahora, ya es inminente. Pero si es que ocurre, lastimosamente no le va a alcanzar otra vez al ciudadano de Paraguay. Parán. Es que dárnos en la misma situación. Cero, cero, cero. ¿Sabes por qué doy el número de teléfono al WhatsApp? Quiero saber la gente cómo hace para llegar a fin de mes. Que nos cuente su... Y más labares hace. Más labarismo. Porque podemos decir, bueno, vamos a dejar de cargar combustibles y vamos a subirnos los buses. Y no hay buses. No, y están todos abarrotados. Están abarrotados. No están en condiciones. A ver tu bolsillo, Raúl. Ahora nos apesa y mete la ñaña en el bolsillo fuera, ¿verdad? Pelusa, mantejo y el bufé. Bueno, nos rígamos para no llorar, ¿verdad? Es lo que queda. Bueno, querido Raúl, muchísimas gracias. Cualquier novedad, estamos ahí contigo otra vez. Hasta luego, un placer. Hasta luego, bueno, también ahí Raúl compartiendo con nosotros el parecer de los conductores que llegan para cargar combustible para ir a su lugar de trabajo, ¿verdad? Qué ironía porque uno trabaja para cargar combustible para ir a su trabajo, ¿verdad? Yo migré otra vez al alcohol y nos rinde el alcohol. ¿Al alcohol? No, no, el alcohol es combustible. ¿Al combustible? No, ahora sí tomando mate. Socorro, pensé que te hiciste una confesión. Al alcohol como combustible y nos rinde. O sea, si bien pagar 6,450 por litro de alcohol, en cuanto al rendimiento es menor. ¿Para el motor flex? Sí, sí, se consume más rápido. Ah, mira, un poco. Como dice la gente, que a veces se quema más rápido.